Esta mañana temprano tuvimos la primera reunión del año con los docentes, que eran muchos más, pero bueno, decidimos venir de visita a las actividades de la colonia que ya están terminando, para compartir una jornada con los alumnos de la colonia que obviamente son alumnos de varios talleres que se están juntando acá desde diciembre y bueno, la idea era esa, venir a compartir, a bailar un poco, a reírnos. ¿Y cómo se vienen las actividades 2017? Bueno, ya tenemos todo preparado para iniciar las inscripciones a partir del próximo miércoles 15 hasta fin de mes, que sería el 24 de febrero, las inscripciones formales, porque ustedes saben que durante todo el año quedan abiertas las inscripciones. El horario es de 9 a 12 y de 3 y de 15 a 18. Así que bueno, estamos con todos esos preparativos y bueno, ya con una propuesta de casi 90 talleres. En realidad prácticamente no se bajó ninguna de las propuestas que suelen cambiarse todos los años. Del año pasado no se bajó ninguna porque bueno, tuvieron muy buena recepción por parte de los alumnos, como el taller de tango de Cocinando Cultura, etc. Y este año se incorporan talleres también muy interesantes como Humor Gráfico, La Otra Mirada a cargo del maestro Jericles, otro taller de cocina que es Cocinando a tu Salud. Hemos incorporado niveles, otro nivel de tango para que los principiantes sigan avanzando, los que ingresaron el año pasado. Después otro taller que se va a dictar acá en el vivero de la universidad es el de la huerta en casa, que además de trabajar acá en una huerta, bueno, la idea es que si alguien vive en un departamento o en una casita chiquita pueda tener su huerta en su propia casa.